Tanto esto tan insomnio, tan insomnio Qué bahzo zino de hierro Ta dedans y회ja Touchéupparte Qué bahzo zino de hierro Tango en toda la noche TÑO TANPING SASSEL EN DÓM Yo en la pantalla con ocurra nos amados we con todos en tu cuerpo algo sirorion Hellos medios que la narra rlama en clase Lama el pa terrificante y levantamos este nuestro soñar con las ponemos y así como se mira Allá condensed please Se ha работado todo esto en todo el mundo Pues bueno te vayamos No te vayamos No te vayamos y luego te ayudamos 1, 2, 3, 4 2, 3, 2, 3 2, 2, 3 3, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 2, 3 1, 2, 3 2, 2, 3 2, 4 3, 2, 3 Tango y de tánis a ognó, tánis a ognó Krutit денег, krutit sriki Krupnych денег, krutit snem Bez niña krutit сильнее Как Sylvestre retweetit Druk-druge po nocham retweetit Y ni krikam ni kritik Y vse da ból na stabilitit Maa syna rita, sushish, ey Una do stress No na vrega tas no pati Una do stress Ete tánis bez konzera Ete tánis bez konzera Ete tánis bez konzera Ti ka, mik' steps chitky Yates véi Tangoetats tan insat no Tangoeta to anis a a a a. Jiayn Tangoeta to anis a a a a. Tangoeta to anis 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 a a a. Noamn L drown Star Deb got job L drown, Gracias.